Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagallan chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Mass Effect y volver a nuestra captura infinita de Pokémon. No, mentira. Estoy muy feliz, así que yo creo que voy a ir acá abajo, o tal vez me devuelva yo creo, y voy a marcar allá. Ah no, pero estoy muy cerca de esto, así que probablemente mejor hago eso. Antes de irme voy a ver esto. Lamentablemente una caja está dentro del agua y eso me hace imposible. Wow, está allá. Y bueno, yo creo que con el jeep ni siquiera puedo meterme ahí. Eso está... bueno, me va a dar la vuelta yo creo, porque si no no me va a funcionar. Si no, no... No va a funcionar, eh. Lo que pasa es que si me meto al agua es tóxica. Y obviamente voy a morir. Y me he ido a sacar esa muestra de ahí. Ahora esto acaba de decir que no es tóxico. Creo que es algo acá. A ver, es que cuando se cae... cuando es algo... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda ese tipo? Bueno, me te voy a poner las pelotas. Bueno, no veo nada. Y... Supuestamente es acá. Me voy a ir, porque obviamente no queremos. Te voy a mostrar lo mismo, pero bueno. No, 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 no. Bueno, veamos. Bueno, veamos. Esto ya se acabó. Probablemente que tengamos la recepción allá. Pero por ahora no voy a ir ahí Voy a ir acá La verdad que Me conviene más Ir al otro lado No sé qué hueá pasó Me tengo que dar una vuelta bastante larga la verdad Tal vez me convenga viajar acá, yo creo Pero claro, no puedo durante un combate Así que da lo mismo Lo que pasa es que Esto columna con dos caminos Que uno es de estos Me voy a ir así nomás La verdad que tampoco es tan lejos Entonces yo les dije Que tenía que avanzar Episodio sobre episodio Planeta por planeta Y eso es lo que estamos haciendo La verdad Estos tipos Siempre son Son bastante rápidos Entonces Conmigo están bastante perdidos Yo creo Ese misil se divide Fue bastante fácil Por lo menos Eso Estoy acá Y tengo que llegar Hasta ahí al fondo Bueno Que imbéciles Como se bajan ahí No entiendo Que mierda tienen en la cabeza Estos tipos Es la decisión Más estúpida Que puedes tener ¿Cómo? O sea ¿Cómo vienes una vez Y los deja arriba De una montaña? Y más encima No se pueden ni defender Porque están Re cagados Esa hueá Es lo más LOL que viste En mi puta vida Y me amenazan Esa es la verdad Ni siquiera Hemos entrado En pelea Y ya me amenazan No te voy a matar Y es como LOL Bueno Y mueren En un segundo No se la verdad Ya prácticamente Estoy llegando A la zona Que quiero llegar Pero me voy a dar La vuelta larga No voy a subir Por ahí Fíjense que allá Llegó otro Otra nave Y vamos a hacer Exactamente lo mismo Entonces igual Con los poderes Que tengo La verdad Que Es como suficiente Como para echármelos No se si ahí Hay cargadores Generalmente Acá hay cargadores Yo le llamo Cargadores A las mierdas Estas Para cargar Las armas Generalmente En estas zonas Hay cargadores Pero pareciera Que aquí No hay No, no hay No hay Nada Vamos a ver Tengo que seguir Este camino Y luego Tirarme Hacia la A la izquierda Todo esto El normal Lo sube Con tranquilidad La verdad Ahora Es más lento Porque tiene que Tener la atracción Pero Lo sube Si hemos subido Montañas Imagínense Este pedacito De acá No pasa nada Quiero revisar Bueno Es bastante largo El camino Es más lento Es más lento Que los otros Que hemos venido Podría tener Suplices Pareciera Que este Este lugar Se ve Más decente De los De los Que hemos Pasado ¿Qué? 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 ¿Cómo Esto Hace? ¿Qué? No veo Signos De un Ataccio Seguir 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 Me dice Que escane La zona Porque parece Que acá Mataron A los Angars No sé Qué Mierda Puede Pasado La verdad No veo No veo Segundo registro Vamos a ver Vamos a ver El primer registro Disculpen si no me ven Sino que estoy Poniendo Ni ciencia Están hablando De De que La gente Que iba Empezó a aprender Como Limpiar El agua Los filtros De agua Vinieron Como a que Parece A robarle Los filtros De agua Les demandaron Que Los entregaran Y Más que todo Eso Veamos Aquí no hay Más Habría que ver Qué más Se encuentra Por acá Yo lo que Sí Creo Por lo menos Nunca he visto Anochecer O sea Jamás he visto Anochecer No veo nada más No veo nada más Ese es un filtro De agua No veo No veo Alguna otra cosa La verdad Y esto Y esto salió Como de la nada Porque No era como Una misión Que estuviera Marcada Dentro del sector De la misión O sea De alguna misión No sé O son Como Especies Weas De que botan Agua caliente Por eso Esa agua Botan Agua caliente Quién se allá Hay como una especie De palito Que sube y baja Eso es En las bombas Donde Filtra el agua Y Esto tiene Segundo piso No me había dado cuenta No me puedo ir Sin revisar Todo La verdad Si es para avanzar Una misión Obviamente Hay que avanzarla Ya que estamos acá Como les dije No sé si se hace De noche Sería genial Si se hace De noche No sé Si existe La noche Y el día El día sí Claro Pero la noche No No voy a leer Nada de eso Solo Me quiero Dedicar a Canear Nada más Más o menos Entiendo Lo que va pasando Cuando me van ellos Contando Cuando encuentran Algún diálogo O alguna cosa así O se encuentre Alguna pista O lo que sea Eso me ayuda Suficiente Como para poder Saber Qué es lo que sucede No Qué wea No No podía avanzar Muy raro Por lo menos Por ahí No hay nada Vamos a Quedar un poco Acá arriba Y ver Qué onda Por lo Puta No sé La verdad En serio Estoy un poco Perdido Con el tema De la misión De que No sé Qué tengo Que buscar No sé Ahí hay algo Fíjense No sé Si le llegué A escanear No pareciera Nada raro No veo nada raro Con Por lo menos Donde O sea Donde he ido Por decirlo así Y es donde Termina los tubos No hay nada O sea Absolutamente nada Y esto acá dice Mineral Y esto dice Busca Actividad Recurrer Esos son Recuerdos De Sam Aquí Aquí Hay Uranio Pero nada Más Así que Bueno Voy a agarrar Nuestro vehículo Y voy a ir avanzando La verdad No creo Que encuentre Nada más Por acá Intento como que Ver que chucha Podría hacer Y no sé Voy a pegar La última revisada Y chao No veo nada más No veo nada No es tus cuerpos Puta Causa muerte Envenenamiento Ácido sulfúrico Ácido sulfúrico Aguas por el agua No veo nada Esta máquina Ya la escaneé No tiene No tiene ninguna Wea Que yo voy a hacer También Todas las muertes Son por ácido sulfúrico No Bueno Nada Ya no No voy a perder Más tiempo acá La verdad Que ya perdí Como 5 o 10 minutos Aquí Por lo menos Y no veo Nada más Relevante A esto Esto fue como De pasada Ni siquiera Fue como algo Que pensé Que iba a estar acá A ver Quiero Por si acaso Ah No 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 veo nada Absolutamente nada Están pidiendo ayuda ¿Dónde? Voy a irme rajado hacia allá porque necesitan ayuda Ya luego de eso puedo volver Vamos a pasar por los lugares que iba a ir Pero como te digo el mineral eso puede esperar No es necesidad de ahora ya Como que me importa más ayudar a esta gente Lo del mineral Lo que sí, sí, bueno Si voy a atacar obviamente necesito cargar No tenía nada de balas Me encanta este juego Y hace rato que quiero jugar a Outlast Así que no sé si Probablemente lo vea jugar Me estoy viendo con este hueón a toda raja Para ir a ver qué onda esos hueones que me piden ayuda Pero tampoco quiero tirarme al vacío Si se dan cuenta es un lugar bien lejano Yo no sé La verdad La verdad, la verdad no sé No sé qué tan lejano pueda ser Tal vez no me conviene bajar porque después como voy a subir Y aquí hay una especie de signo de interrogación Voy a pegarme una grabada ¿Qué lucha es esto hueón? Es una especie de runa Sigue siendo un punto De interrogación Fíjense que acá hay unas escaleras Y esta mierda está Wow No, la montaña es gigante Tío Tengo punto No tengo un punto de vuelta ahí El punto más cercano de vuelta sería Allá Vendría que volver Ya la mierda Después me vuelvo por el agua Así ya Calo No tengo otra Igual después tengo que ver con calma Esto no Voy a ayudarlos Y ya luego solamente viajo rápido Y chao Y aquí no sé qué habrá Tengo que revisarlo con calma No creo que O sea, o tal vez El Norman puede subir por acá No lo veo tan pes complicado Tal vez el Norman puede salir por ahí No me jodas Liga de oro Liga de oro Y nos vendemos Y nos vendemos Y nos vendemos a los clientes Y nos vendemos a los clientes O sea, o tal vez que lo encuentro O sea, o tal vez Tengo una luz para tu planta ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 This plant appears to have unique pharmacological characteristics ¿Verdad! ¡Verdad! 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 Fijémonos que acá Voy a hablar con estos imbéciles ¿No puedo llevarme una muestra a esta mierda? Por la molestia de hacerme venir ¿Cómo que me acerco? Fíjense Y me muestra algo Pero Me dice como que Que apriete la mierda esa Como de escaneo Pero no Ah Ok Fíjense Vídeo Y ya los veo en un próximo episodio Aprieten la campana arriba para que le chequen Las notificaciones Y que eso chicos Los veo pronto ¡Verdad! 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 ¡Verdad!